en la información del momento, justo ahora. Bienvenidos a TeleHit News. Comenzamos. Bienvenidos a todos ustedes el día de hoy, viernes en punto de las seis de la tarde, con nuestra repetición de los viernes, que son los domingos a las doce de la noche. Espero que todos ustedes estén muy bien. Yo vengo desvelada, llevo dos días de fiesta, lo acepto, pero aquí estoy, asumiendo las consecuencias, dándoles la cara a todos ustedes, listas para darles mucha información. Normalmente cuando vienes de fiesta, o cuando venimos, es como que uno dice, ay, estoy muy cansada, pero a la hora a la hora realmente te despiertas con una batería, llegas al news y dices, ahora sí, vengo con todas las pilas puestas. Oigan, buen inicio de semana para todos ustedes, espero que la pasen bomba y tenemos buena información. Si lo ven el domingo. Exactamente. Bueno, si lo ven el domingo ya aprovecharon. El viernes, sábado y domingo, pero bueno, ahorita, buen inicio de semana, tenemos cine para el día de hoy y buen invitado, así que vamos a ver qué hay para el día de hoy. En esta edición de TeleHit News, como cada viernes te presentamos la información del séptimo arte.